El departamento se prepara con miras a la jornada electoral en el 2018. Desde el próximo 23 y hasta el 29 de octubre, las comunidades rurales tendrán plazo de inscribir sus cédulas en los puestos de votación cercanos. Son 133 oficinas habilitadas en los 125 municipios para realizar esta diligencia. Hay muchas cédulas por reclamar, es un llamado también que se le hace a la ciudadanía, a los registradores en muchas oportunidades, inclusive han llamado a los usuarios para que se acerquen a reclamar sus cédulas. Sin embargo, hay un número significativo en las oficinas para reclamar. Los funcionarios de la registraduría indicaron que el próximo 25 de octubre se realizará un comité de seguimiento electoral descentralizado en la subregión de Urabá con el fin de acercar a las personas con este plan para el 2018. Igualmente hemos convocado a la Fiscalía General de la Nación, tenemos una inscripción automatizada que contempla la biometría, esto con la finalidad de evitar suplantaciones desde el momento de la inscripción. La inscripción de cédulas para elecciones del Congreso es hasta el 11 de enero del 2018.